Siempre se ha luchado este colegio por el problema. Como verán, los arreglos no están terminados. El plan de obra terminaba el 1 de noviembre y estamos ya en 16 de noviembre. ¿Y no ha sucedido nada? ¿Cómo han avanzado las obras que les han prometido? No, meten esa excusa de que llueve, llueve, pero los obreros vienen acá a la hora que se les canta. No es así. Ante la falta de promesas cumplidas por parte del gobierno provincial, alumnos del Centro de Estudiantes del IPEN 325, Manuel Belgrano, decidieron tomar el establecimiento educativo. Esto se produce en contra de la opinión de docentes y el cuerpo directivo del establecimiento. Seguir tomando el colegio, pero los directivos se oponen. Se oponen a nosotros y nos ponen a todos los alumnos en contra y a los profesores también. ¿Se está dictando clases o no? No, no se está dictando clases, pero mañana le vamos a dar lugar a que, como verán en esa hilera, le vamos a dar espacio para que la primaria tenga clases. ¿Los problemas más recurrentes que viven ustedes como alumnos acá, cuáles son? El problema de olor, los olores puré prácticos y cloacales. Y el tema de que llueve allá arriba, la humedad más que todo.